Pues mira, Pilar, no es una opinión, no tengo que contestarte con una opinión, sino con un hecho, y es que el vicepresidente del Gobierno, el presidente Inpectore, el copresidente, el comunista Iglesias, lo ha hecho durante este fin de semana. Presionar a su majestad el rey e incluso pretende dirigir las conversaciones de la noche buena en las familias españolas. Yo estoy convencido, y con esto concluiré, que el señor Iglesias se va a dedicar más frasecitas, va a haber dedicadas más frases en las familias españolas que su majestad el rey. Porque el señor Iglesias es el que salió un día a la palestra a decir, apartaos todos, aquí llega el macho alfa que va a defender la vida de nuestros mayores en las residencias. Y cuando murieron solos, sin asistencia sanitaria, desapareció, echándole la culpa, a los españoles, a la falta de disciplina social o a las comunidades otorgas. El señor Iglesias sí que va a ser objeto de conversación para las familias españolas. Gracias. Gracias.